El Pernaval 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 como a todos ustedes, como a sí mismo a la Comisión también, por ser tan solidarios y venir a colaborar con esta fiesta que además de permitirnos compartir música, va a ayudar a muchísima gente. Los felicito verdaderamente, es un placer, es un placer y una alegría enorme poder participar de una fiesta así. Estoy, como dije, muy agradecido. Yo, antes de continuar, lo que quiero que sepan todos es que este concierto tiene muchas canciones. Vamos a estar un muy buen rato tocando acá para ustedes. Ojalá que disfruten de eso y que los hagan sentir felices. Nosotros estamos muy felices de estar aquí esta noche tocando y cantando para todos ustedes. Vamos a divertirnos un poco. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a todos. ¡Vamos! No me gusta el pasado aquí en el presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú eres a mi lado No me gusta vivir así Así como si no lo haré, así como si no es tu vida Hablando en portas, las puertas, las manos, otra flor a cada vez Partido en un seguimiento asunto, callando en la luz de la mano a los pocos Creas un hielo de un corazón perdido No me gusta ver ni a quien ha venido, no me gusta traer la sangre aquí al que se va No me gusta sentirme siempre, cuando tú vives a mi lado No me gusta bajar las horas, sonreír si no soy feliz con perdida la luz Con un fantasma más lejos, metiendo con el alma y me amo No me gusta vivir así No me gusta vivir así No me gusta ver ni a quien ha venido, no me gusta traer la sangre aquí al que se va No me gusta vivir así 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 Así como si la bandiera Así como si la estrujeta No me olvidaran seguirme a solos No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré Cuando me olvidaré Me alcanzo, me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sea solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Doblando la puesta a la luna Durmiendo a la orilla del sol Puede ser la buena fortuna la yo Dormirme sincero en tu sala O de lo que pienso Un rayo de luz No ve la caer en el mismo lugar Una vez no vuelves a mis canciones Yo digo que el río de beceras en paz ¡Ah! 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 Puedes decirme que soy, pero en él eres exagerado. Ahora es el mundo que está en la vida, pero en él eres el tiempo que deseo. Ahora mismo va a pagar el arco. Puedes decirme que soy, pero en él eres el tiempo que deseo. Puedes decirme que soy. Puedes decirme que soy, pero en él eres el tiempo que deseo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!